¡Muy buenos días! Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a esta ceremonia conmemorativa al 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad que realizaron los cadetes del heroico Colegio Militar al presidente Francisco I. Madero en 1913. Ser mexicano es una bendición, mi bandera es mi orgullo, por eso la llevo siempre en el corazón. A continuación, rendiremos los honores correspondientes a nuestra enseña nacional, invitando a todos los presentes a ponerse de pie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.